La temporada navideña y de fin de año está a la vuelta de la esquina. Las instituciones encargadas del rubro turístico dieron a conocer las proyecciones de visitantes para finalizar 2015. Se espera que en este periodo sean casi 100.000 los visitantes al país, teniendo un incremento del 2% a comparación de 2014, cuando se registraron 90.000 turistas. Esto significaría la generación de 49 millones de dólares en ingresos. Los visitantes de donde provienen, 58% provienen de Centroamérica, 36% de Norteamérica, 3% de Sudamérica, que ha ido creciendo debido a las conectividades que hemos incrementado. Para hacer realidad estas cifras, el Ministerio de Turismo realiza una campaña a través de los medios de comunicación. Además de estar a la disposición de los turistas, una nueva aplicación para teléfonos inteligentes Travel El Salvador. Las proyecciones de visitantes del Isto nos indican que vamos a superar los 600.000 personas que nos van a visitar a los parques. En la actividad también se informó que a partir del 1 de diciembre de este año, la tarifa de ingreso incrementará en 50 centavos de dólar en los 14 centros recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo. Las proyecciones son recaudar más de un millón de dólares para mejorar infraestructura. Tenemos que remozar más los parques, tenemos que cambiar fosas sépticas por plantas de tratamiento, en fin, son grandes las necesidades de los parques y no hay otro modo, pues el gobierno no nos va a dar, no porque no quiera darnos, no tiene y no... Para finalizar 2015, las proyecciones son que 1.9 millones de visitantes hayan ingresado al país, generando ingresos por 1.159 millones de dólares, además de miles de fuentes de empleos directos e indirectos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.